Del laberinto de las secretas angustias Y fue primero una voz delgada y fría a manera de lamento Hay cadáveres en casi todos los pisos, la mayoría están calcinados Tanto que con solo el olor de carne uno siente ganas de vomitar En el tercero y cuarto debe haber más de cincuenta muertos Es que el incendio fue pavoroso Y la última palabra se fue envolviendo en el sopor de mi despertar angustiante Estaba aturdida y no supe cómo conseguí ponerme en pie Y salir de entre los escombros que aprisionaban mis piernas Escuchaba ruidos y disparos intermitentes Acompañados de gritos que no alcancé a elucidar Por unos segundos tuve conciencia de que estaba en medio de una multitud de objetos chamuscados De escritorios caídos de donde brotaban espesas capas de humo que impedían mi respiración Me levanté con parsimonia estimando mi cuerpo, sabiéndome viva Mi pierna derecha sangraba un líquido espeso, mortecino No sentí miedo ni dolor Más bien una cierta nostalgia por el pasado que dejaba atrás Al constatar que estaban haciendo a otra verdad caótica, desmesurada Apoyé mis manos sobre una silla cenicienta y logré, por fin, incorporarme Pretendí caminar pero mis pies no respondieron Gateé un poco Me apoyé sobre un estante, estirando mis piernas, contrayendo mis músculos Y me quedé allí parada mientras recuperaba fuerzas Todo fue tan lento, tan sombrío En medio de la bruma tuve siempre claridad de mi imagen Mis pies respondieron un poco más, al menos pudieron sostenerme No solo mi pierna sangraba, también mi boca y mi mano derecha De mi boca brotaba un hilillo de sangre tiznado y denso Traté de limpiar mi rostro con la blusa Pero desistí cuando sentí mi cara ardiendo al igual que una franja de mi cuello Despertaba así, lenta, cautelosamente Observé a mi alrededor pedazos de madera aún encendidos Carpetas, papeles, archivos que tapizaban el piso incandescente Me arrodillé en busca de algo, de alguien, no sé Temí saberme sola con mi cuerpo Levanté con esfuerzo dos gavetas y mis manos palparon un par de zapatos Un par de piernas, Dios mío, ¿quién será? pensé Pero el humo me encerró en su maraña Quise descubrir aquel cuerpo, convenirlo, pero todo esfuerzo fue inútil No tuve alientos para separar de la mitad de su cuerpo la gruesa pared que ocultaba su cara Pensé gritar, grité, creo, pero fue un grito sordo, inaudible Solo yo pude escuchar mi voz Tomé aire, volví a pararme y fui hasta una ventana rectangular en busca de luz Seguí considerando ese cuerpo sin rostro ¿Boris? ¿Acaso había descubierto el cuerpo de Boris? No, no podía ser él, ni instinto lo habría señalado Me hice a la idea de que Boris estaría en otro lugar, en circunstancias similares a las mías Empecé a ver una claridad venida del exterior, como la tenue luz de una linterna que hiere el alma de la niebla Afuera advertía movimiento, minúsculos seres cambiaban de lugar fingiendo gestos y ademanes Igual que sombras sobre la superficie blanca de una sábana Mi cabeza daba vueltas en el tío vivo de mi desazón Volví al sitio donde minutos antes había palpado un par de zapatos, dos piernas Un rastro, Dios mío, solo escombros y más escombros ocultando la evidencia del final Sí, reconocí el sitio Era la oficina